Vamos a jugar en el lugar donde se nos ha estrobado la cerveza y se nos ha... ¡Vamos! ¡Abre el golpe! Tenemos que meter teóricamente hasta la 1 de los pico y no... No es que haya otra que hacer. Es decir, la 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 la... Tengo un bol de golpe, un aدuce, un aftura, un aftura, un aftura, un aftura, un aftura... ¡Vamos! 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 Un aftura... ¿Sabéis que vamos a encontrar... No, no, no. 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 No, 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 no.